Hola, estimados oyentes. Ahora continuamos con la lectura del libro Gurdjieff, el incognoscible, capítulo 5, parte 3. Margaret Anderson continuó con su relato así. El pluré que recuerdo es un lugar en el que, con gran reverencia, se dedicaba noche y día al estudio. Después de la cena íbamos al salón de ejercicios, construido en lo que fuera un hangar de la época de la guerra que Gurdjieff transformó en un lugar de trabajo. Los pisos estaban cubiertos con alfombras orientales y nos sentábamos en almohadones dispuestos en dos hileras alrededor de las paredes. Había una tarima larga y baja sobre la cual los discípulos realizaban las intrincadas danzas sagradas. Por lo general, Gurdjieff comenzaba la velada sentado al piano, componiendo la música para un nuevo movimiento danza. Música que el señor de Harman escribía simultáneamente, luego que los discípulos comenzaban a trabajar el movimiento bajo las instrucciones de Gurdjieff, que siempre eran dadas en un lenguaje abreviado y demasiado rápido para ser comprensible. Pero la mujer de Constantinopla y varios otros traducían la orden en movimiento casi tan velozmente como el señor de Harman hacía su arreglo armónico. Luego, a veces, si había huéspedes que deseaban saber algo sobre la meta del instituto, Gurdjieff hablaba. La charla siempre tenía una orientación triple. Los huéspedes, los discípulos y Gurdjieff mismo. Se adaptaba a tres niveles, es decir, lo que los huéspedes podrían aprender de ella, lo que los discípulos aprenderían de los huéspedes y de sí mismos al escuchar a Gurdjieff, y lo que Gurdjieff aprendería de los huéspedes y de los alumnos. Más tarde nos retirábamos a nuestras habitaciones y, entre comillas, filosofábamos acerca de lo que habíamos oído. Las cuestiones que absorbían tan completamente nuestra atención eran formulaciones que jamás habíamos oído, aunque de haber sabido cómo las podríamos haber descubierto en Hermes, en Buda o la Biblia. La terminología de Gurdjieff era completamente nueva, pero lo que sostenía nuestra atención y ensanchaba nuestra mente era el cuerpo de conocimiento sobre el que la terminología se aplicaba. El estudio de la psiquia humana, desde un punto de vista de una ciencia exacta, iluminando el misterio de los procesos por los que el hombre puede volver a nacer. A menos que el hombre vuelva a nacer. Esta era la idea básica de la enseñanza de Gurdjieff, de su trabajo, de su esfuerzo y de su ejemplo. Por esta razón no tenía paciencia para con el hombre que solamente, meramente filosofa. Su interés estaba dirigido hacia el hombre, el hombre que puede hacer. Más tarde, comprenderíamos mucho más acerca de esta distinción. Ahora me doy cuenta de que, durante aquellos primeros años de contacto con la enseñanza de Gurdjieff, vivimos envueltas en una nube, convencidas de que nosotras no la estábamos considerando meramente como una filosofía. Las ideas que esta enseñanza nos proponía eran nuevas para nosotros, pero creíamos firmemente que nuestras reacciones frente a ellas lo eran también. Explorábamos con la mente este nuevo conocimiento y asumíamos que por ello también nuestros corazones estaban comprendiendo. Creíamos haber superado ampliamente esa inflación de sí autocentrada, que Gurdjieff describía con una sola palabra. Psicopática. Creíamos estar muy avanzadas en el camino del conocimiento de sí. En realidad, lo lejos que estábamos de haber comenzado, afortunadamente, estaba oculto a nuestros ojos. La vida parece ser una experiencia de ascenso y descenso. Uno cree haber comenzado a vivir con una meta precisa, el perfeccionamiento de sí o el descubrimiento de las verdades universales. Y lo único que hace, en verdad, es ir de sitio en sitio como si el interés fundamental fuera el negocio inmobiliario. Mirando atrás, me veo en voyage, en viaje, aferrado a mi maleta con ideas de Gurdjieff, convencida de que mis únicas propiedades estaban encerradas allí, pero usando cuatro quintos de mi tiempo para buscar una vivienda en la cual pudiéramos trabajar realmente. Pero, en los breves intervalos de paz hogareña, el acento se ponía en el hogar y no en el cosmos. Por supuesto que nuestra mente estaba volcada al cosmos y al, entre comillas, terror de la situación que nuestra inercia dejaba al desnudo, pero, como la inercia es tradicional en el hombre, ¿podíamos acaso, libradas a nuestros propios esfuerzos, rechazar el peso de la civilización sin ayuda, como tan a menudo decía Orage? Leíamos y volvíamos a leer el manuscrito de Gurdjieff. Finalmente, comencé a sentir que era necesario hacer algo. Algo que no estábamos haciendo. Seguía participando con mi característica exaltación de las reuniones y debates, pero sabía que esto se debía simplemente a mi capacidad emotiva, la que, llevada al extremo, se transforma en éxtasis místico. Y no se puede creer en nada producido en tal estado. Al mismo tiempo, yo no tenía pasta de mística. La fe sin ciencia siempre había despertado mis sospechas. El verdadero objetivo de esta búsqueda era seguramente el mandato de volver a nacer. ¿Estábamos acercándonos a esa condición? No podía haber signos de que así fuera. No menospreciaba la genuina renovación de valores que surgía como el subproducto más importante de nuestro estudio. Por el contrario, me parecía tan importante que estaba dispuesta a pasarme el tiempo haciendo proselitismo al respecto. Pensaba que la gente consumiría estas grandes ideas como los motores consumen gasolina. Pero no era así. Simplemente decía, estoy completamente en desacuerdo con esto de mirar dentro de sí mismo. Es peligroso. Sí, puede ser peligroso, respondía yo, pero no lo es si persistes. Y no podía comprender por qué no encaraban este peligro como cualquier otro. Quizás lo que veían en sí mismos los aterraba más que cualquier otra visión aterradora. Al tratar de aplicar los valores de Gurdjieff al comportamiento humano, nuestras discusiones más acaloradas se relacionaban siempre con el arte y la religión. Porque es imposible convencer a un artista de que el arte no es la más noble de las expresiones humanas. Y no se puede convencer a un religioso de que existe una convicción más elevada del bien y el mal que la que él sostiene. Perdí muchos años de juventud tratando de persuadir a personas religiosas de que Ben estaba en lo cierto cuando decía todo el que no haya aprendido que no hay más bien, o sea, Dios, en una cosa que en otra es todavía un niño. Recuerdo una pelea que duró toda una noche con un grupo de religiosos que llevó a James a expresar la siguiente conclusión. Ustedes están hablando de una experiencia emocional, la religión, y dicen que nosotros endiosamos la mente, pero de lo que hablamos es de una experiencia en tres planos. La experiencia emocional de ustedes se puede comparar a la alegría de un perro cuando saluda a su amo, porque el perro solo tiene dos planos de experiencia. No estoy despreciando la experiencia del perro, pero las propuestas de ustedes reducen toda la humanidad a nivel animal. Yo insistía en que este tipo de charlas haría que la gente se detuviera, prestara atención y escuchara. ¿Por qué piensas así? preguntó Jane. Observa los resultados. Estaba en los ciertos. Los resultados no habrían sido más desastrosos si me hubiera dedicado a defender el asesinato en lugar del perfeccionamiento de sí. Un día Horace me preguntó ¿Por qué siempre estás discutiendo acerca del bien y el mal? Porque quiero convencer a la gente, respondí. Pero ¿sabes que no puedes? No. Creo que si logro presentar estas ideas de manera inteligente, ¡santo cielo! dijo. ¿No creerás que la gente se convence de algo con tan solo oír ideas? Por supuesto que sí, dije. ¿De qué otro modo? Solo hay tres maneras de influir sobre las personas, contestó. Magnetismo, competencia, ejemplo. Siempre estaba a contrapelo de la idea de que con solo pensarlo el hombre no puede agregar un codo a su estatura. Lamentación de Gurdjieff era supuestamente la cuña que se podía aplicar justamente allí. el cerebro no es un órgano con el cual se puede llegar a la verdad. El cerebro es solo un músculo. La mente tal como la conocemos utiliza palabras, formula reacciones, despliega cadena de asociaciones, repite ideas recibidas, agita un montón de impresiones recibidas de manera pasiva. Este enunciado conduce a una conclusión. El primer paso para llegar a ser adulto es darse cuenta de que somos incapaces de entre comillas hacer y que todo nos sucede. Estábamos frente a un enunciado que en sí mismo encerraba un concepto con dimensiones y ese concepto contenía la quinta esencia de una teoría y una técnica que Gurdjieff jamás presentó como una teoría original pero sí como una actividad única. En esa simple formulación se expresaba nuestra adhesión a esta doctrina desconocida en la cual por primera vez escuchábamos cosas que no eran meras repeticiones de otras ya oídas. Yo deseaba eso creía abandonar mi lealtad a la mente y deseaba que me convencieran o convencerme a mí misma de que me estaba acercando a un proceso superior a la reflexión. Estaba convencida de que si existía una facultad semejante la encontraríamos en esta enseñanza y sabía también que todavía no la habíamos encontrado. ¿Cuándo lo haríamos? ¿Por qué no lo habíamos hecho todavía? ¿Debido a cierto obstáculo interior que nos era desconocido? no tenían todavía visión para responder a estas preguntas ni para percibir cuál era el obstáculo. Sabía por cierto que este conocimiento está contenido en todas las grandes leyendas alegorías parábolas que se puede hallar en la amplia gama de las manifestaciones que va desde los cuentos de hadas hasta las escrituras y que está sugerido en todos los grandes sistemas de pensamiento en todas las grandes escuelas hermética gnóstica escenia pitagórica me satisfacía pensar que estábamos desentrañando los secretos y estableciendo los paralelos que estábamos entendiendo por qué no existe ninguna religión verdadera en el mundo por qué las palabras de Jesucristo no fueron comprendidas por qué no se conoce ni se reverencia a Dios meramente se lo usa por qué la mayoría de las interpretaciones religiosas han distorsionado el origen por qué la verdadera religión significa algo diferente por qué ese algo diferente nunca ha sido volcado en las escrituras ni expresados de manera que no fuera bajo la protección del pensamiento formal por qué nunca se lo obtiene de manera gratuita por qué es necesario dar la vida para hallar esa vida con mayúscula pensábamos que estábamos listas para dar nuestras vidas por este conocimiento pero cómo íbamos a descubrir sin ayuda la exigencia no especificada encerrada en el inmenso caudal de abstracciones sí estábamos recibiendo ayuda de Urdiez pero yo todavía no había llegado a comprender los términos en que se brindaba la ayuda no puedo hacer el trabajo por ustedes solo puedo crear condiciones para que ustedes puedan trabajar ¿qué era necesario hacer además de tratar de recibir activamente las impresiones para que ya no más todo en nosotros entre comillas sucediera y pudiéramos hacer quizás todas las llaves del enigma estuvieran encerradas en el manuscrito de Urdiez pero como el mismo autor había dicho estaban colocadas lejos de la cerradura sentía que todas mis especulaciones seguían siendo puramente imaginativas y recordaba la definición de imaginación de Orage que te deja sin posibilidad de enorgullecerte de esa facultad la imaginación tal como la usamos decía es mayor caudal de deseo que de habilidad en este proceso de auto indagación impersonal y desesperada nos reuníamos para discutir y tratar de iluminarnos mutuamente para todos nosotros las formulaciones de Jane eran vitales nos invitaba a formularnos preguntas como las que cito a continuación y nosotros tratábamos de desentrañar las respuestas 1 cuánto en tu vida es pura ilusión el mundo como se te presenta a través de las distorsiones debidas a la falta de conocimiento de ti mismo 2 cuántos de tus fracasos o resultados negativos de planes auspiciosos bienintencionados y bienpensados ¿puedes adjudicar al hecho de que tus ilusiones eran demasiado evidentes a los ojos de los demás poseedores a su vez de ilusiones diferentes? ¿has tenido alguna vez un vislumbre del grado en que caes bajo auto-hipnosis? ¿te has dado cuenta alguna vez del poder del amor propio como fuerza hipnótica? 3 ¿has tenido alguna vez un momento de conciencia del espectáculo de los seres humanos transitando la vida en estado de hipnosis profunda? 4 ¿te fue posible alguna vez separarte lo suficiente de tu mundo ilusorio como para concebir un mundo de realidad en el cual las personas fueran capaces de percibir la realidad como una y la misma cosa? no no un mundo interpretado por caprichos vanidades gustos y disgustos del animal reactivo sino por un yo permanente triple y comprensivo capaz de usar la química y vibraciones de su tipo de manera consciente en lugar de ser actuado desde el exterior finalizo aquí la lectura de la parte 3 del capítulo 5 vida por vida del libro Gurdjieff el incognoscible de Margaret Anderson muchas gracias por escuchar continuaremos